Buenas tardes, buenos días, buenas noches Es una sensación inmensa, grande que Dios le brinda a uno esa oportunidad Y hay que darle amor, ternura, caricia y algo muy importante Siempre recomendárselo a nuestro Padre Celestial que nos los protege, nos los cuide Otra cosa les comento, hay muchas mujeres que no tienen hijos por X o Y razón Y hay otras que tienen hijos por otros medios Y esta mujer lo que hizo fue irse de viaje y dejar a sus hijos ahí en el colegio Y bueno yo voy a estar relatándole a todos ustedes esta noticia Para que sepan que fue lo que sucedió con esta madre y los hijos Una mujer abandonó a sus hijos de 6 y 9 años en el colegio en la localidad de La Candelaria En el centro de Bogotá para irse de viaje Se supo este hecho porque a las 5 de la tarde los estudiantes terminaron su jornada escolar Pero ningún familiar recogió a los hermanos Por esto un docente informó a la policía y esto informaron el caso de infancia y adolescencia Después de 5 horas los profesores y autoridades se comunicaron con la mamá de los niños Quien informó que iba en camino a Villavicencio Que no los podía recoger a las 10 de la noche Los niños fueron trasladados a un centro para menores Y quedaron bajo protección de bienestar familiar y CBF La policía rechazó este hecho y busca a la madre porque su acción constituye un delito Felicitaciones a todas las madres que están embarazadas Que Dios las bendiga Bueno ahí les estuve relatándoles a ustedes esta noticia Y de corazón les pido que me dejen en la cajita de comentarios Que opinan ustedes lo que hizo esta madre Y gracias porque están ahí siempre presentes brindándome su compañía Soy Samir Valderrama Vídeo Chao Bye Dios me lo bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima